Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 3 de agosto del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. Cielo nublado, con lluvias y algunas tormentas en todo el estado de Veracruz se esperan y que continúen también los máximos acumulados en la costa del centro y sur, así como en regiones montañosas. Se recomienda mantenerse informados ante el comportamiento en el nivel de los ríos, especialmente de la cuenca del Papaloapan, Coaxacualcos y Tonalá, así como extremar las precauciones pertinentes. Estas condiciones tenderán a disminuir gradualmente a partir de mañana jueves. Pese a que el Canal de la Zamorana incrementó su nivel en un metro con 80 centímetros debido a las lluvias registradas en los últimos tres días, no existe peligro de afectaciones en las colonias aledañas al canal, donde se mantiene un monitoreo permanente en cinco colonias cercanas. De acuerdo con Protección Civil de Boca del Río, existe una alerta preventiva que se extenderá hasta octubre, ante la presencia de precipitaciones en colonias cercanas al canal como Miguel Alemán, Patricio Chirinos, Las Vegas 2, Odenosiano Carranza, Gutiérrez Barrios, Manantial y Plan de Ayala. La onda tropical número 13 continúa provocando lluvias en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y ante la falta de cultura de muchas personas que tiran basura en las calles, esto ocasiona que las alcantarillas se tapen y provoquen encharcamientos. El sistema de agua y saneamiento metropolitano lleva a cabo labores de limpieza. La invitación a no tirar basura y las bolsas de basura, por favor, hay que sacarlas cuando pase el camión de limpia pública y así evitar inundaciones. A decir del director del Patronato del DIF Municipal de Veracruz, Víctor Hugo Báez, el convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz permitirá que la población esté altamente calificada y pueda ocupar las vacantes que se requieren en las diversas empresas de la localidad. Lo que queremos es que en Veracruz existan los medios para estimular el empleo a nosotros como autoridades, como representantes, lo que nos corresponde es implementar para que la gente tenga que capacitarse y también que tenga dos vías para acceder a las empresas. Y en el marco de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Veracruz y el Instituto de Capacitación para el Trabajo Estatal, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro señaló la determinación de reforzar la calidad de mano de obra de los porteños. En otros temas aseguró que el festival logró su objetivo y en breve el festival afrocaribeño permitirá que Veracruz se siga consolidando en materia turística. Muy bien ahora con el tema del festival, el día domingo por cierto, cerramos el festival con roche de oro en el concierto de Máñez de la Parra aquí en el Zócalo de Veracruz e iniciamos además, como ya se ha anunciado, el afrocaribeño junto con el gobierno del estado serán cuatro días de actividades también, de una actividad que es tradicional de hace muchos años y de igual forma, bueno, seguir promocionando y difundiendo toda la riqueza. Luego de la firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Veracruz en entrevista al director académico de ICATVER, José Alfredo Riverón Mora, mencionó que el instituto cuenta con 267 especialidades para capacitar a las personas que así lo deseen. Uno de los cursos que se va a dar es a conductores del transporte urbano y en breve un grupo iniciará con esta capacitación. Los cursos tienen tres modalidades, una, todo lo que tiene que ver con aspectos de tipo mecánico, de tipo normativo, conforme a derecho y todo lo que tiene que ver con aspectos de tipo logístico. En otros temas, el regidor Daniel Galindo anunció que será en este mes cuando sea votada en sesión de cabildo la propuesta de reglamento de participación ciudadana, lo que permitirá a la población opinar sobre las obras que se realizan en sus colonias. Esto va a permitirle a los ciudadanos incorporarse dentro de comités formales que tendrán ya en esta oportunidad, específicamente sus funciones tendrán en forma también clara y detallada cuáles son los alcances legales, cuáles son los hechos vinculatorios con los que se puede relacionar el ciudadano con los esquemas de gobierno. Aunque por el momento no cuentan con un registro final de la derrama económica con motivo de las fiestas de Santana debido a que aún no concluye el periodo vacacional, Lorenzo Montalvo Iglesias, presidente de la Asociación de Restauranteros, refrendó el compromiso de los prestadores de servicios turísticos de continuar participando en los festejos de la patrona de Boca del Río al otorgar un reconocimiento al alcalde boqueño por la organización de las fiestas de Santana 2011 que llegaron a su fin el pasado domingo. En otra información, abogados del Departamento de Justicia y de la Defensa del empresario chino Shenley Yegong protagonizaron hoy una intensa disputa legal sobre su custodia y sobre la jurisdicción para seguir con la apiagnación de su extradición a México durante una audiencia ante la nueva magistrada de la Corte de Distrito, Amy Berman, en la que no estuvo presente Yegong. Su abogado, Greg Smith, pidió a la juez que el reo sea trasladado de la cárcel federal de Virginia a Washington para desahogar su petición de Abeas ante el Tribunal Federal. El expresidente egipcio Hosni Mubarak y sus hijos Alá y Jamal negaron hoy en el juicio que se le sigue en el Cairo las acusaciones que recaen contra ellos de abuso de poder e implicación en la muerte de manifestantes durante la Revolución del 25 de enero. Este histórico juicio supone la primera aparición pública de Mubarak desde el pasado 10 de febrero, cuando pronunció un discurso un día antes de renunciar a la presidencia de Egipto, tras 18 días de protestas y lo hizo ante el juez Ahmed Rafat. El sector privado estadounidense creó en julio 114 mil empleos netos debido fundamentalmente a los incrementos registrados en el sector de servicios, aunque hubo una pérdida de 7 mil en el de bienes de producción, informó hoy Automatic Data Process. La compañía ADP señaló que revisó la baja a los empleados que el sector privado general generó en junio, desde 157 mil a 145 mil, indicando también que en el sector de los bienes de producción se perdieron 7 mil puestos de trabajo, lo que supone el segundo descenso en tres meses. Con una recepción en honor del equipo de clavados, celebró la Embajada de México en Beijing los dos bronces en los recientes mundiales de natación de Shanghái. El embajador mexicano Jorge Guajardo recibió a algunos de los deportistas que representaron al país en el Mundial Shanghainés, entre los que se encontraba Paola Espinosa, quien puede presumir de haber logrado dos bronces en China, uno en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el más reciente en Shanghái, Rommel Pacheco, Tatiana Ortiz, Aranza Chávez y Jonathan Rubalcaba, el entrenador Majin, el médico del equipo Juan Antonio Ávila y el fisicoterapeuta Alejandro Dávalos. La Academia de Cine de Hollywood dictaminó hoy que el actor James Earl Jones y la renombrada presentadora de televisión Oprah Winfrey, además del maquillador Dick Smith, recibirán el Oscar honorífico en una gala que tendrá lugar en noviembre, según informó hoy la entidad en un comunicado. La Junta de Gobernadores de la Academia decidió que Earl Jones y Smith serán homenajeados con una estatuilla dorada por su trayectoria profesional, mientras que la de Winfrey corresponde al premio humanitario Jane Herschel. Y mire usted luego de construir el perfil de ADN del faraón egipcio Tutankamón cuando era niño, un grupo de genetistas en Suiza determinó que hasta el 70% de los varones británicos y españoles y la mitad de los de Europa Occidental tienen un parentesco con este conocido personaje. Roman Schull, director de dicho centro, señaló que fue muy interesante descubrir que pertenecía a un grupo genético que se da en Europa. Había muchos posibles grupos en Egipto al que podría pertenecer el ADN, pero entre los egipcios de hoy día este haplogrupo al que pertenece Tucán Camón constituye menos del 1%, informó el Centro Genealógico del ADN GENEA. Es todo por hoy nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Hásela bien. 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 Gracias.